Una pregunta, Tito, Héctor, Tito Carrizales. Dime, dime, teca. ¿Por qué cuando hay partidas de Viscos te vas? ¿Es que no quieres comentar algo sobre esas partidas? No quiero crearlo, no quiero crear morbo. Ah, ya solo quieres ver... Solo quieres ver lo de G. Y justo te desmutea después que ha perdido, y cuando gana no te desmutea. Lo celebra... No, si cuando gana también es tome. Lo celebra... ¡Qué igual! Si ya está pierde G, ¿se va a eliminar o todavía tiene chance? Ya se va, ya. Ya se fue, ya, Tito. ¿Se fue ya? Sí, ya se fue. El G juega contra Quest, ¿no? Si no me equivoco. Tito, voy a ir a visitarte un toque y voy, necesito hablar contigo. El G juega contra Quest, güey. Juega en 40 minutos. No, firme, estoy yendo, estoy yendo, y te voy a hablar con Mariano y tocar unas cosas contigo bien serias sobre Chundano. No me parece que te estén pagando el doble de lo que yo te he que pagar peaje. A cobrar cupo. Estoy yendo a cobrar peaje, Tito, firme. Estoy yendo a... ¿De qué caiga, Tito? ¿De qué caiga? ¿Qué, yo les he quitado el Minos y los demás, güey? ¡Pollo verde! ¡Punco! Bomba, escúchame. ¿Animal con H? ¿Ah? ¿Animal con H? Te iba a decir... Jabalí. Con H, tarajo. Pero, ¿Jabalí, peor? Hipopótamo. ¡A la hueva! Jabalí, cojón, ¿y por dónde? ¡Ay, lo mío! ¡Jabalí! A ver, Flav, Flav, ¿y al final sabes si Thunder va a ir a la Riyad? ¿O no? No, porque Viscos es lo que va a invitar a Héctor. Claro, el slot de Thunder lo chapó Viscos, ¿o no? Sí. O sea, Betboot tenía que perder, creo, no así. ¿Qué, Thunder también iba a ser invitado? Sí, Thunder iba a ser invitado. Gracias por esos bits para mi pantano en Aucacer 123. Y Eric, o ayer, Viscos, que ganar 150 soles, con los 50 soles voy a retirar. No más, fui en contra de todas las apuestas de Punco. Viscos va a ir por tanto. Es un punto muy desviador XD. No, pero si Falco ya no está... O sea, Viscos te ha estado invitado, entonces. Sí, como representante de Sudamericano. Viscos está en la fase 2. En la fase 2 son 11, de las cuales 4 se van. Está Kess, está Viscos. No, que va a estar TCM. Muchas gracias, Neokaiser, por los 150... TCM, Aster, Aster va a estar. No, también puede ser invitado. ¿Chopify es también invitado de frente o...? Oye, la realidad es... Es isquere, weón. Dubái. Los árabes. Gracias, Julián. A mí, sí, sí. Flavio, Flavio 20, señor. O, por ejemplo, yo... Yo ya cuando nací, ya sabía que iba a ser gordo. Yo he pesado... ¿Qué chichablas, weón? 4 kilos. Yo he nacido con 4 kilos 700, weón. Era un boberto. Te eras flaco, bomba. Te eras flaco. No, no, no. La bomba fue flaco porque se operó la vesícula, creo. No, está cagada. Mami, en la vesícula engordé. Yo bajé de peso solo, mano. ¿No era al revés? No, no. Cuando me operé, subí de peso. Basura para ser gordo. ¿Pero no se supone que cuando te operas la vesícula no puedes comer mucho? No, pero te meten un pincho de suero, pito de agua. El suero te voló. Mano, si yo cuando me operaron, estaba tragando como cerdo. Así, operaba medio a Brasil, weón. Ah, te llevó el pincho. Sí. Ahí, ahí. Ah, pero si naciste con 4, tú naciste por este estómago. O sea, por cesárea. Sí, sí, cesárea. No, Natu. No, estaré por estómago. Creo que sí. ¿Tú cuánto pesaste? Puta, se me acuerda. No sé, weón. Tú también debes decir rechonchito. Sí, sí, soy gordo también. Yo empecé 3 900, Fred. Ah, no eres gordo porque tragas un millón. Yo sí. Tiene nada que ver que hayas nacido. Gordo o flaco. Pero ¿por qué naciste con 4 kilos de 300, entonces? Puta, tú viajas de un millón. Mira, tú... Mira, ese es donde Beto nació y no ha sentido nada. Tú has salido así, pero... También ha nacido, dice, con 4 kilos y más flaquita. Eso no es Chicala. Oye, ¿qué chico que era ese mesino? Creo que Chompy dijo que era 7 mesino, weón. Chicala, Chicala nació a los 6 meses. El buen que es 5 mesino es Sladig. Ha nacido a los 5 meses. No, Chicala. Chicala nació a los 6 meses. Sladig ha vivido su primera vez en el incubador, weón. Claro. Creo que Chompy dijo que era 7 mesino, weón, si no me equivoco. Pero alguien dijo, sí, soy 7 mesino, weón. Sí, alguien dijo, no. Chicala, fue Chicala, Chicala. Creo que es Chompy, weón. Chompy nació a un feto. Es que tú te das cuenta de quién es 7 mesino, weón. Uno se da cuenta. ¿Cómo, cómo, a ver cómo? Porque no creces igual, pego. No, no, no. Si hay 7 mesinos que son normal, punko. ¿Sí? Chica, es altísima que todas las chiquitas son 7 mesinos. No, es que tiene ningún problema. O sea, ponte son ciegos. ¿Y qué Chompy qué tiene? ¿Qué Chompy qué tiene, weón? ¿Qué tal loco? Aquí nació un viejo. Nació abuelo. No me ha nacido Benjam. Ya me importa. ¿Ya no existe el CIS o sí, weón? No, sí existe, sí, sí. Yo tengo CIS, weón. Sí existe el CIS, weón. Que ya no existirá. No sé. Oye, si el CIS te salga. Yo recuerdo que yo fui a la posta dos veces. O sea, por ejemplo, te caes de, no sé, pego. En el escalero y te rompiste, te quebraste en el brazo, no sé. Plim, CIS, ni un sol, hasta te llegas en yesado a tu hat, weón. Solo gastas. No, no, no estás hablando basura. Acá hay obvia yeso en las postas, weón. No, la cosa es si se exposta, weón. Si se es, este, emergencia. Pasa Interbancaria, ahí está. Mi rey, ponme las fija y te saben de todo. Capito lindo, apúrate, más bien que comienza el lote y no se atiende, ah. Qué es riquito, Chalpa, qué es chiquito. Qué es chiquito, voy a cobrar, eh. Oye, dígame, Pepa, cobrar riquito, man. Si tú vas a cobrar ahorita riquito con G, G va a ganar, ¿no? A la firma. Yo te he seguido la call, punk, puta, no me cagues, por favor. Oye, que está pagando 2.45, ¿qué? 2.45. Ajá, 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 ya vamos, creo. Dame el muñano. A ver, muñano. Ya se dio algo, ya se lo paga. Mira, ha sacado store y silencio y se ha dejado sacar de un punk, la P, que tiene. Salió, pues. De la vuelta, de la vuelta. Vamos, Ege, vamos, Ege. Cobra, mierda. Somos 1.200, gente. Muchas gracias a todos los que están en el stream. ¿Qué tal, chicos? ¿Yo cuánto soy, ah? Yo estoy dentro de 9 pandas versus 7. Ya lo pasamos, ya lo pasamos a Papita, ya. ¿Yo con cuánto estoy, viejo? Estamos fase de 4, 5. Estamos pero telaraña. Mano, pero Papita ha cagado gente, ah. Ya lo cagué, ya lo pasé, ya lo pasé. No, mi corona es nuevo. ¿Mi corona está andado, está andado? Sí, me han devuelto mi corona. No, pero ¿por qué Papita no quiere entrar? ¿Si ya ha estado contigo un punk o qué? Papita no quiere entrar porque futurea punko, nada más. Y eso no, futurea yo nomás, ¿no? Bueno, eso me dijo, peo. Oye, Wayne ya sí tiene la corona de Trovo ahorita. De ayer está con la corona. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos tiene? Tiene 1.300 punko. ¿Tu corona? No hay. No hay. No hay, tu corona. La gente lo quiere escuchar al gordo, peo, weón. Y el gordo, a ver el gordo, a ver el gordo. El gordo no está ni en stream. O sí, volvió a prender. Achucha, no es lo mismo, porque... Está recontraón. Está con 1.4. Volvió a prender, weón. 1.4 el gordo en kick. Oh, toda la gente está repartida, ¿no? Bien, los fieles, casa. Bien, apoyando acá, concha sumare. Bien, los fieles, peo, papito, pretty. ¿Y quién quiere unirme al grupo? Ya sabes. ¿Qué son los depo? ¿Por qué no se hacen 4D? ¿No es lo? No, hace tiempo de muder. Es que... Primero, quería ahorrar un poquito más de dinero. O sea, aquí pago un poquito menos que en 4D. ¡Ni cagando! ¿Qué 4D pagas más? Sí, un poquito más. De hecho, de sacarlo, tiene piscinas. Pagaba 700 dólares, claro, creo. No, había un punto en el que pagaba 500. Luego lo bajaron un poco. Pero 500 dólares es un culo, al menos. Es un culo, sí. Ya, y por eso, por ahorrar. ¿Y por qué no vives en San Juan? En Miraflores. Ajá, exacto. Ahora quiero ahorrar más. Ahora quiero moverme, puta, hacia los olivos. Pero tú no tienes tu jato. Venga, San Juan. A la casa de Jericho, no me creo. No, pero tú no tenías tu jato. Tu jato, tu jato. Tus viejos. Ah, en Villa María. Sí. Ah, no, Villa María sí te lo quedas muy lejos. Pero es falta volver, ¿sí o no, Flau? Ajá, exacto. Ah, pero Flau, escúchame. Vienes en Tokio acá a Mariscal. Hay depas así por 400. Mariscal. Ay, Mariscal. ¿Qué valio, Tito? El Mariscal es mi barrio. El de Jericho también. Es mi barrio, Mariscal. 400 soles, vos. Depa al mes, vos. Oye, pero ¿por qué no te pudo con Jericho y le paga 100 soles como al gordo? A ver, con el gordo un parado. No, a mi decente. ¿100 soles? A Gordon le cobraba... Oye, Flau, con 400 soles encuentras algo decente. Yo al gordo le cobraba 100 dólares. 100 dólares. Aparte de gastos. Sí, aparte de gastos. Oh, pero Flau, mira, por ejemplo, ¿por qué no eres algo, por ejemplo, para Thunder? Y ahí tienes cuarto free, casa free. No, no hay slot, weón, en Thunder. Sí hay, de lo que sea. No, no, no hay slot. O sea, no hay donde poder caer, pez. Ah, ¿no hay cuarto? Yo dormí con el ruso, el cuarto del ruso. En una cama ahí botada. ¿Cómo así dormiste? Cuéntame. Yo estaba ahí con él hasta 100 horas. El ruso dormía con Falco, pez. Y yo dormí en la cama de Falco. Tito. ¿Qué fue, gordo? Escuchame algo. Te voy a decir algo. Muy serio. Si no te vas a jugar en un team de Europa. Ya. O en un país, continente que sea. Ya. Me avisas para jalarte a mi team para llevarte al TI. Porque yo voy a ir al TI. Coñato. ¿Tú vas a ir? Sí, me avisas. Si no tienes equipo por allá, yo voy al TI. Te estoy diciendo de Dorita. Ya, gordo. Somos. Pero. Pero. Hay un pero. ¿Cuál es el pero? ¿Porcentaje? Pero, pero, pero. El pero es que estoy pidiendo. Estoy pidiendo que me bostees mi cuenta hasta 10k. No te bostees, gordo. Te vendo mi cuenta. Yo vendo, weón. Está bostado. Blacks y mental. Oye, ¿por qué no entra Minos, gordo? Dime que entra Minos. Está bien el otro disco, weón. Es más, mira, yo, mira, Tito, yo que tú, de buena causa, regalo un palo a cada uno, pasa a estar viola. Ya, dime, Tito, ¿en qué te afecta regalar un palito a cada uno? No, nada. Un palo, la verdad. Un palo, ¿qué pasó ahora? Mira, ya, para que veas que somos piolas, lo que estamos presentes, además. Flavia, Gericho, Punco, yo, un palo. Vea, son cuatro palitos. Un palo. Oye, Tito, ¿ya dices tu opinión? ¿Qué opinas sobre lo de Faye en su performance? ¿O todavía no dices nada? Pucha, sí, sí, comenté como que supongo que están cansados. Para mí están cansados. Si dan juego un montón de torneos. Oye, esa, güey, es verdad. Si una persona nomás cuando juega muchos rankings seguidos se cansa, imagínate el agotamiento que sientes los cerebros. O sea, al menos de mi perspectiva, mira, screens, torneos, screens, torneos, es muy difícil, güey. Sí, yo me acuerdo, cuando yo jugaba, esa, güey, es un cansancio mental increíble, güey. Bueno, ahorita va a jugar con un recio todavía, me va a jugar contra Quest, que está recioso. Cuando ya te llega la plata el torneo, ¿qué sientes? O sea, porque mientras te llega la plata, tienes que seguir jugando screens, torneos, screens, torneos. ¿Cómo que cuando me llega la plata? Yo no puedo aproporación al juego. ¿Qué? ¿Qué? Te llena la plata, digo, o sea, ¿no ves que te cae buena plata? ¿Te llena todo el esfuerzo que hace? Pucha, te repito, yo cuando jugo, o sea... Te repito, yo no tengo plata. O sea, la plata viene, ¿no? Pero no fue mi motivación, güey. O sea, ahí está su bebé del gorro.